Constitución de la República Dominicana, un análisis profundo. La Constitución de la República Dominicana, promulgada inicialmente en 1844 tras la independencia del país, es la norma suprema que rige el ordenamiento jurídico dominicano. A lo largo de su historia, ha experimentado diversas reformas que reflejan los cambios políticos, sociales y económicos de la nación. Características fundamentales. Estado social y democrático de derecho. Este principio establece que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, promover el bienestar social y asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Soberanía popular. El poder reside en el pueblo, quien lo ejerce directamente o a través de sus representantes. Separación de poderes. El poder del Estado se divide en tres ramas independientes. Legislativa, ejecutiva y judicial, con el fin de evitar la concentración de poder en una sola entidad. Respeto a los derechos humanos. La Constitución reconoce y garantiza una amplia gama de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Elementos clave de la Constitución. Preámbulo. Expresa los valores y principios fundamentales que inspiran la Constitución. Derechos fundamentales. Garantiza los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. Organización del Estado. Establece la estructura y funciones de los poderes públicos. Sistema electoral. Regula los procesos electorales y la participación ciudadana. Modificación constitucional. Establece el procedimiento para reformar la Constitución. Importancia de la Constitución. La Constitución dominicana es un documento vivo que se adapta a las necesidades cambiantes de la sociedad. Su importancia radica en que garantiza la estabilidad jurídica. Proporciona un marco legal seguro para el desarrollo del país. Protege los derechos de los ciudadanos. Asegura que los individuos sean tratados con igualdad y justicia. Limita el poder del Estado. Evita abusos de poder y garantiza la transparencia en la gestión pública. Promueve la democracia. Fomenta la participación ciudadana y el respeto a las instituciones democráticas. Diez modificaciones clave a la Constitución dominicana. En 844. La primera Constitución dominicana, establecida tras la independencia de Haití, centró las bases del sistema político y jurídico del país. En 1865. Con la anexión a España, se introdujeron cambios para adaptar la Constitución a las leyes españolas. En 1865 a 1930. Durante este periodo se produjeron múltiples reformas, muchas de ellas relacionadas con la inestabilidad política y los cambios de régimen. 1930. La Constitución de 1930, bajo el gobierno de Rafael Trujillo, concentró el poder en el Ejecutivo y limitó las libertades individuales. 1965. Tras la caída de Trujillo, se promulgó una nueva Constitución que restableció las libertades democráticas y estableció un sistema de gobierno más representativo. 1994. Se realizaron importantes reformas para fortalecer la democracia, descentralizar el poder y proteger los derechos humanos. O 2002. Esta reforma introdujo cambios en el sistema electoral, la organización del Estado y los derechos fundamentales. O 2010. La Constitución de 2010 fue una reforma profunda que modernizó el Estado, fortaleció la separación de poderes y amplió los derechos sociales. Reformas posteriores. Desde 2010 se han realizado diversas reformas menores para ajustar la Constitución a las necesidades actuales y a los compromisos internacionales del país. Cambios más relevantes. Sistema de gobierno. Transiciones entre presidencialismo y parlamentarismo. Cambios en la duración de los mandatos presidenciales y legislativos. Derechos fundamentales. Ampliación de los derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Organización del Estado. Creación y supresión de instituciones. Descentralización del poder. Fortalecimiento del poder judicial. Sistema electoral. Modificaciones en el sistema de votación. Representación proporcional. Establecimiento de juntas electorales independientes. Estructura general a Constitución Dominicana. Estructura de la Constitución Dominicana. Preámbulo. Los ideales y principios que inspiran la Constitución. Títulos. Título I. De la Nación Dominicana. Fundamentos de la Nación, soberanía, territorio, etc. Título II. De los derechos fundamentales. Derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Título III. Del poder legislativo. Estructura, funciones y competencias del Congreso Nacional. Título IV. Del poder ejecutivo. Organización y funciones del poder ejecutivo, encabezado por el presidente. Título V. Del poder judicial. Organización, competencias y garantías de independencia. Título VI. Del Consejo Nacional de la Magistratura. Selección y nombramiento de jueces. Título VII. Del control constitucional. Tribunal constitucional y sus funciones. Título VIII. Del defensor del pueblo. Protección de los derechos humanos. Título IX. Del ordenamiento del territorio y de la administración local. Organización territorial y municipal. Títulos X al 15. Otros temas como las fuerzas armadas, la economía, la educación, etc. Los poderes del Estado en República Dominicana. La Constitución Dominicana establece la división de poderes como un principio fundamental para garantizar la democracia y el equilibrio entre las distintas funciones del Estado. Estos poderes son, 1. Poder legislativo. Función principal. Crear, modificar y derogar las leyes. Características. Bicameral. Conformado por el Senado y la Cámara de Diputados. Representación popular. Sus miembros son elegidos por el pueblo. Control del presupuesto. Aprueba el presupuesto nacional. Control político. Puede interpelar a los miembros del poder ejecutivo. Otras funciones. Ratificar tratados internacionales. Aprobar nombramientos de altos funcionarios, etc. 2. Poder ejecutivo. Función principal. Hacer cumplir las leyes y administrar el Estado. Características. Jefe de Estado. El Presidente de la República es el jefe de Estado y de Gobierno. Gabinete. Conformado por ministros que dirigen los diferentes ministerios. Relaciones internacionales. Representa al país en el exterior. Poder reglamentario. Emana decretos y reglamentos para ejecutar las leyes. 3. Poder judicial. Función principal. Aplicar las leyes en casos concretos y resolver conflictos. 4. Características. Independencia. Debe ser independiente de los otros poderes. 5. Jerarquía. Organizado en diferentes niveles. Juzgados. Tribunales. Corte Suprema de Justicia. 6. Garantía de los derechos. Protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. 7. Interpretación de las leyes. Resuelve las dudas sobre la aplicación de las leyes. 8. Instituciones descentralizadas y autónomas. Además de los poderes del Estado, la Constitución Dominicana establece la creación de instituciones descentralizadas y autónomas con el objetivo de garantizar la eficiencia en la gestión de determinados servicios públicos y promover la participación ciudadana. Algunas de las más importantes son. Juntas Central Electoral. JCE. Organiza y supervisa los procesos electorales. Contraloría General de la República. Se encarga de controlar la gestión financiera del Estado. Ministerio Público. Representa los intereses de la sociedad en los procesos judiciales. Defensor del pueblo. Defiende los derechos humanos y vela por el buen funcionamiento de la administración pública. Universidades estatales. Gozan de autonomía en sus asuntos académicos y administrativos. Día de la Constitución Dominicana. El 6 de noviembre se celebra el Día de la Constitución Dominicana, en conmemoración de la promulgación de la primera Constitución en 1844, poco después de la independencia del país. Esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre los principios fundamentales de la nación y la importancia de la Carta Magna como marco jurídico y político.